Hola, hola mis chiqui babies, aquí su amiga Angélica una vez más saludándolas muy contenta, muy feliz porque ya llevo 23 suscriptores, verdad, en mi canal, quiere decir que no estoy haciendo tan malas cosas y eso que todavía no sabía grabar, grababa con la camarita para arriba, pero no es para arriba, es acostada mucho, tengo que acostarla, pero bueno, no sabía, ahora ya lo sé, ahora ya la traigo acostada, pero bueno, este consejo es para todas las mamás que quieren tener otro bebé y no se han podido embarazar o para aquellas mujeres que no han tenido bebés pero quieren tener un bebé, bueno, les voy a dar unos pequeños consejitos a todas aquellas que realmente quieran y amen y deseen tener un bebé, verdad, bueno, empecemos, ¿qué no hacer si quiero? Ese es el tema, ¿qué no hacer si quiero tener un bebé? ¿Qué es lo que no debes de hacer? Paso número uno, no tomar, dos, fumar, tres, no comer en exceso porque la obesidad hace estéril a la mujer, la convierte un poquito estéril porque soltamos líquidos muy, muy, este, ácidos que hacen que muera el esperma inmediatamente. Cuatro, no, a ver, no fumar, no tomar, no comer, no comer en exceso, perdón, pues lógico, no usar drogas se va a oír feo, ¿verdad? Yo sé que muchos aquí son, no son así, pero bueno, no usar drogas, este, a cuidar tu forma de comer, tu forma alimenticia, comer un poquito más sano, cero, no pizza, no hamburguesas, no sodas, este, tomarte tus pastillas prenatales, empezar con tus pastillas prenatales, empezar con lo que viene siendo las pastillas de hierro, ponerte vitaminas, tomar vitaminas, que si te duele la cabeza no andar pastilla con pastilla de que tainelo y de que Advil y de que aspirina, nada de eso porque todo eso va soltando químicos adentro de tu cuerpo y eso también te evita tener un bebé, entonces nada de eso. A tratar llevar una vida saludable, no cargar cosas pesadas porque se nos cae la matriz, se nos afloja o simplemente la andamos angoloteando para arriba y para abajo que no le permitimos hacer su transcurso que es dar un bebé, entonces estar tranquilitas, no andar corriendo, brincando, si te gustan los bailes está bien, pero no andes en tacones, no puedes usar tantos tacones si quieres tener un bebé porque te anda moviendo todo, acuérdate que los tacones levantan el talón y del talón es lo que maneja, lo que viene siendo la cadera y toda la estructura allá dentro de nosotros, que los discos y todo eso adentro de nosotros, entonces evitarte todo eso, si eres una persona que realmente quieres tener bebé, aliméntate saludablemente, toma mucha agua, hidrátate pues, toma vitaminas, toma tus pastillas prenatales y trata de no hacer nada de lo malo para que al ratito no vengan las consecuencias de que no podemos tener bebés, así de fácil es esto y así vas a poder tener uno, uno, los que tú quieras, siempre y cuando cuides tu cuerpo, si no lo cuidas tú, nadie más te lo va a venir a cuidar entonces, se los recomiendo, sigan estos pequeños pasos y se acuerdan de mí si no quedan embarazadas ya que sigan estos pasos y se enfoquen realmente en querer tener un bebé, chequenme aquí los videos tengo muchos videos muy buenos que te ayudan con la fertilidad, tengo test, tengo por medio de ginecólogos también de hecho voy a empezar a subir videos con doctores que pienso ir a visitar y hacerles preguntas a ver si me permiten grabarlos y los vamos a grabar y vamos a hacer de todo un poco para poder hacer este canal un poquito más grande y espero que os haya desagrado ya saben, suscríbanse, comenten, un besote, Dios me los bendiga